Hola a todos y todas, bienvenidos a la Universidad del País Vasco. Soy Carlos Castaño, responsable del Máster Oficial de Investigación en Tecnología, Aprendizaje y Educación y el objetivo de este vídeo es presentarles nuestra oferta formativa. ¿Puede alguien preguntarse si todavía hoy es necesario hacer un máster en Tecnología y Educación? Nuestra respuesta es positiva y seguramente por dos motivos diferentes. En primer lugar porque la tecnología hoy ya no es algo que esté asociado y está puesto a un proceso de innovación sino que forma parte del mismo proceso, del mismo corazón, del núcleo duro de un proyecto de innovación educativa. Por otra parte, el desarrollo rápido de la tecnología que deja obsoletas a propuestas tecnológicas en una velocidad impresionante nos dificulta, nos crea problemas a la hora de insertar propuestas de utilización de tecnología de una manera significativa en procesos de enseñanza-aprendizaje. Seguramente la mejor respuesta a estas dificultades y a estos retos es una propuesta de investigación. Y para responder a este reto contamos con un equipo multidisciplinar de profesores de la Universidad del País Vasco profesores de diferentes facultades y que corresponden con diferentes departamentos de cuestiones de tecnología ingeniería y demás estudios tecnológicos y también con un grupo de profesores importante que viene del área de las ciencias sociales. Es, por lo tanto, una propuesta de investigación que consta de 60 créditos ECTS que se desarrollan durante dos cursos académicos y que conduce a doctorado y se vincula de una manera directa a un programa de doctorado de la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universidad TEA. Sería largo hablar de todas las competencias que estamos trabajando pero nos gustaría señalar, cuando menos, a quién va dirigido y qué objetivos estamos persiguiendo. Lo dirigimos básicamente a todos los profesionales de la enseñanza, tanto de la enseñanza formal, de cualquier nivel educativo, como de ámbitos de formación que tengan que ver con la formación continua y con la formación no presencial. Nos interesan también dirigirnos a los profesionales de organismos relacionados con la educación y la formación sin olvidar a los responsables de todo tipo de proyectos formativos que se basan en una utilización intensiva de la tecnología. Nuestro objetivo fundamental es trabajar en la formación y en la investigación en la temática de las tecnologías abiertas. Para nosotros es fundamental sus implicaciones didácticas, la innovación educativa con estas mismas tecnologías, técnicas y estrategias de enseñanza derivadas de los nuevos conceptos de aprendizaje propios de la era digital. Pero es una propuesta de investigación y como tal propuesta de investigación no podemos olvidarnos del desarrollo de la capacidad de investigadora en general y en el ámbito de las TIC y de la educación en particular. Pretendemos, por lo tanto, que nuestros alumnos consigan una sólida base metodológica, científica y tecnológica relacionada con la utilización de las TIC en proyectos formativos desde el punto de vista de la investigación. Para conseguir este objetivo, nuestro máster se organiza alrededor de cuatro ideas, cuatro ejes principales. En primer lugar, tenemos una serie de créditos, doce créditos, dedicados a la investigación. Tanto a la investigación propia, derivada de la investigación en tecnología educativa, qué es lo que sabemos y dónde hemos encontrado los principales retos y dificultades, como de las técnicas y de las metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, para podernos adentrar en la investigación científica. Esta base la soportamos sobre dos columnas, una de ellas que tiene que ver con los aspectos más relacionados con la parte tecnológica de nuestra propuesta formativa, repasando, revisando, actualizando nuestros conocimientos sobre los recursos, las técnicas y las tecnologías que habitualmente utilizamos, desde mundos 3D hasta creación de contenido digital, pasando por aplicaciones audiovisuales, etc. Pero sin olvidar también la parte pedagógica de una propuesta formativa. Nuevas metodologías, innovación y cambio educativo, temas de evaluación y cómo desarrollar proyectos educativos basados en tecnologías en entornos digitales. Como trabajo de investigación proponemos naturalmente el trabajo de fin de máster, 15 créditos, importante, una investigación original, dirigida y autorizada por todos nuestros profesores y que se expondrá de manera pública al finalizar los trabajos. Yo tengo el placer de coordinar a este grupo de profesores y aquí os dejo mi correo electrónico y mi dirección en Twitter. Por último, señalaros dónde nos podéis encontrar para profundizar en nuestra propuesta formativa tanto a nivel de máster como de programa de doctorado como para conocernos como grupo de investigación. E hulearning.com está a vuestra disposición.